Ojalá que le vaya bien a la gente, ha hecho una buena inversión, fíjate, al traer el central de ese argentino que tuvo en el fútbol peruano, al traer el otro volante venezolano, se gastaron un zumbango los muchachos, le dieron un baile a Palma Flor, yo creo que la gente los tiene que ir a apoyar el primer partido, ¿no? Va a ser reggaete contra complicado, ¿no? Qué rival que le toca, ¿no? No, el tema yo creo de la gente, Quino, Juan, es indudable que van a ir los bruministas, creo que van a llenar el Tawic, eso es cantado, el tema es que el equipo rinda, ¿no? Por lo menos el técnico dice, a ver, tenemos un sistema de ataque que es infalible, ¿no? A ver si este sistema funciona frente al Santos, primero el Santos, después ya empezamos a ver los otros rivales, ¿no? Y también tiene que ser un incentivo, el hecho de que por cada victoria que se consiga, especialmente en casa, ¿no? Son 100 mil dólares, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y en la Libertadores, 300 mil dólares por partido, imagínense, casi un millón más podrían ganar, tanto Bolívar y Diestones, si ganan solamente sus tres encuentros en La Paz, yo creo que eso también tiene que ser un incentivo aparte. Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que así sea de esa manera, Juan. Ojalá que así sea, Juan.